Hola señoras y señores acuadófilos. En el video de hoy os enseñaré la verdadera utilidad de Amazon Video Prime para tu acuario. Lo primero es que llego a mi casa esta mugrienta carta donde contenía el gran obsequio la tarjeta. Ahora os enseñaré su gran uso en nuestros acuarios, la podemos usar para limpiar los cristales y además nos salvará de más de un aprieto con las algas. Bueno ahora voy a enseñaros su verdadero uso, lo mostraré en mi acuario para que vean su efectividad. Fíjense como limpia las algas es de fácil uso y además es muy efectivo, es mucho más sencillo pasar esta tarjeta de Amazon, en mi caso lo prefiero antes que los típicos limpiadores de vidrios o esponjas, además es gratis como cualquier tipo de tarjetas como las de crédito. Fíjense, que efectivo y como limpia unas cuantas pasadas y listos y desaparezcan algas juz juz. Bueno ya visteis su utilidad principal, aquí os dejo un video de como quito la mugre incrustada restante de los vidrios, espero que se suscriban y dejen su like hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!